La asociación de empresarios y comerciantes del Camino Provinido Y bueno, adicidos a los peregrinos del Camino Provinido No es el momento de hacer el camino No es el momento de hacer el camino Pronto, un beso virtual Sí No es el momento de hacer el camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.